Desde el arco de la ángulo de la norte con la cabecera de la plaza vino el centro de Ricardinho con la plaza ¡Gol! ¡Gol! ¡Picante! ¡Gol! ¡Picante! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wanderers Anderson Pérez! ¡El picante en el primer palo! ¡El picante los madrugó! ¡El centro de Ricardinho se cerró contra el área chica! ¡Y Anderson Pérez cuando Wander lo necesita! ¡Y Anderson Pérez en el partido que Wander más lo necesita! ¡Igual a las cosas! ¡Seis minutos! ¡Primer tiempo! ¡Wander 1! ¡Huracán 1! El objetivo era ese, lo habíamos dicho ni bien había finalizado el primer tiempo salir rápidamente a concretar y salir a empatar el partido y en los pies, en la cabeza mejor dicho de Anderson Pérez apareció en el primer palo el hombre que tiene que aparecer, el goleador para volver a sentir el gusto del gol ahora Wanderers empata en un momento tremendo ¡Golazo! ¡De Cabezas Bier! ¡Cabezas Bier! ¡La Cerveza Artesanal de Tacuarembó! ¡Ahí venía! ¡Hasta acá!